Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo muy diferente. Creo que es la primera vez que hago este vídeo en mi canal, pero es que me llamó la atención, fue como un reto y es que me fui al mercadillo de aquí de mi ciudad con un billetito de 20€. Me gasté los 20€ clavados y si queréis ver todas las cositas os voy a enseñar todo lo que me he comprado y los outfits que he montado. Con un billetito de 20€ he comprado 6 prendas, he montado 3 outfits y solamente me he gastado 20€ y hay cosas de Zara, de Blanco, cuando existía Blanco y de Massimo Dutti. Así que si no te quieres perder todo este haul y este reto de que compro con 20€ en el mercadillo gratis en un tab y como se dice, ¡dentro vídeo! Hola chicas, me encuentro en el mercadillo y voy a ver qué compro. No me he echado 50€, pero pretendo gastar bastante menos y a ver lo que compramos. Bueno chicas, ya he salido del mercado y mirad, traigo aquí las bolsas, luego en la casa os enseño lo que hemos comprado. Así que, ¡chao! Bueno chicas, pues eso, vais a ver el clip de entrando al mercadillo, pues voy a ver en los puestecitos qué es lo que hay. Esto digo que aquí en Granada el mercadillo grande, así que el más grande, lo ponen los domingos. Ayer fue domingo y hoy es lunes y digo, les voy a grabar a mis bellezas la ropita. Y pues eso, espero que lo disfrutéis y que cojáis deitas de outfit porque evidentemente las cosas del mercadillo nadie las va a encontrar, a no ser que pues eso sean macro, que haya muchísima tirada de ropa y lo estén en algún otro mercadillo, pero pues para cojáis deitas de outfit. Lo primero que me encontré fue este pantaloncito de aquí. Este creo que costó 4€, las cositas de este puesto estaban todas a 4€. Bueno, deciros que es de... yo soy un poco reacia en los mercadillos a comprar ropa usada. Cuando entro a un puesto de ropa usada me da como, no sé, es como está en mi cabeza, pero me da como asquillo y no compro ropa usada. Todo esto tengo que decir que está con la etiqueta. Pues era de otras temporadas, con Tara, no sé por qué, pero no es ropa usada, ¿vale? Este es de Zara, en la talla M. Bueno, ahí está puesto el precio que tenía, que era 20€. Y es un pantaloncito de cinturita de goma, tiene sus bolsillos, es de telita de esta muy suelta para ahora, para primavera-verano, en azul marino, con rayitas blancas y luego la parte de la pierna, pues... la parte de abajo es más entubadita y hace así como redondito, cogido hacia el lado. Me parecen preciosos, es muy ponibles, es muy fresquitos y que para primavera-verano, pues... pues eso, que te hace un look marinero que siempre va acertada y me gusta un montón. Y esta, en el mismo puesto, la vi con esta camiseta de aquí, que me costó tan solo 2€. Esta tenía la etiqueta cortada, que cuando le suelen cortar las etiquetas, pues... lo mismo es porque son tiendas de marca o lo que sea y se las quitan. Había un montón, pero estaban casi todas, tenían taras, tenía la pegatina de que tenía un agujerito, de que te estaba descolorida, de que estaba manchada... Pero esta, pues, la revisé bastante bien y no tiene absolutamente nada. Tiene los volantitos estos aquí, es stretch y luego es crop top. Y esta, pues, me la he... me la cogí para el pantaloncito... el crop top con el pantaloncito anchito en azul marino, me parece que puede quedar chulísima, lo veréis en el clip del outfit, pero me gustó un montón y para el verano creo que es un acierto seguro. Y en el mismo puestecito, también a 4€, pues ya tenemos 4 y 2, 6 y 4, 10€. Aquí tenemos los 10 primeros euros invertidos. Fue esta rebequita de aquí, que lo cogí como para, si tiene frío, es un poquito más cremita, ponérselo encima a este outfit, otra puedes poner sola porque para esta temporada te vienen... estos cardings a mí me gustan muchísimo, también es de Zara. Ahí está, en la talla S, costaba 16€ y pues es un cardigan básico, sin botones, ni cremallera, ni nada, simplemente abierto con la manguita y por la cintura más o menos de largo. Me gustó mucho para cuando eso, cuando vamos en tirantes, vamos en manguita ya más finita, más para primavera, verano, pero todavía hace rasquita, pues te llevas tu suetercito así, metido en el bolso o en el coche y cuando hace frío, pues te lo pones y ya está, perfectamente, pues en color crudito y muy mono. Y pues eso, 5€ y 5, no, 4 y 4 pantalón, 8 y 2 la camiseta, pues 10. En este puestecito me cogí estas 3 cosas, que las puedes combinar juntas o te las puedes poner así por separado, pero visualizé el outfit y me gustó un montón. Luego en otro puestecito, aparte que tenían un montón de cosas, a 1€, pues había este jersey que es un jersey muy original, porque mirad, es como si fuese un poncho. Bueno, si os dais cuenta, tiene aquí la alarma, este me costó 1€ y es de blanco, ¿vale? Blanco quitaron ya a tiendas hace un montón de años, pero pues eso es de la tienda, yo creo que el resto. Ahora lo que me voy a ver, a ver como lo quito, es como le quito el pincho sin romper el jersey. Pero este verde mint, mirad, es como si fuese un poncho redondo, pero luego trae las manguitas, que quedan súper ajustadas, queda súper bonito con cualquier vaquerito en tono claro, queda genial. Y este, los colores pasteles, para esta primavera-verano es tendencia total y en concreto este verde mint se está llevando un montón, así que me pareció un color súper en tendencia y por 1€, es que por 1€ no lo podías hacer allí. Así que este con unos vaqueritos claros, es como me lo he visualizado para el outfit y 1€. Así que ya tenemos... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y para terminar me compré estas dos cositas, que esto es creo que de lo más caro que compré, es esta camiseta de aquí, esto bueno es camisa, camisa por delante y tela de camiseta por detrás, que va súper a gusto, pero por delante se ve como arregladito, es de máximo duty, ahí está la etiqueta, y pone que costaba 29.95, y me costó 5 euros, estas estaban colgadas en sus perchas, metidas en sus bolsas, súper bien, que no estaba ahí como arrumbado, estaban bien colocaditas, y había talla, había S, M y L, así que genial. Este color lila clarito, también se está llevando muchísimo, los colores pasteles, tanto el verde mil, el lila, el amarillito claro, claro, pero rosita clarito, todos los verdes, o sea, los colores post pasteles, se están llevando un montón esta primavera, para que lo tengáis en cuenta, y el lila este también es un color que está muy en tendencia, es una camiseta básica normal, y en las mangas, pues hace este volantito, súper mono. Yo me cogí la talla M, pero pues eso, que tenían hasta para elegir talla, así que también me pareció muy bonito, y me lo traje para cualquier vaquerito, un pantalón negro, que ahora veréis el que me cogí para combinarle, o cualquier vaquerito, pues va con los tonos de primavera, y súper bonita, súper mona, de calidad buenísima, y 5 euros. Así que genial, chollazos del mercadillo. Y por último, este pantaloncito de aquí, este no es de ninguna marca así de tienda conocida, me costó 2 euros, tengo que decir que vi otro blanco súper súper bonito, y pues eso, era de Zara, blanco vaquero, súper bonito, también valía los 2 euros, y no me lo traje, y luego me arrepentí un montón, porque no es que hubiese muchos, que había ahí 4, pues montones de ropa, y dije, seguro que aunque vuelva a ir, pues ya no va a estar. Estos eran vaqueros que estaban, se ven sin estrenar, porque sobre todo el pantalón negro, aunque no tenga etiqueta, porque los pantalones negros vaqueros, cuando te los has puesto 2 veces, o los has lavado un par de veces, se nota que el negro ya no es negro negro, sino que ya ha pasado por la lavadora, y este se ve que no, que no ha pasado ni por la lavadora, está negro nuevecito, es pitillo, normal, un pantalón negro normal, por eso mismo me lo quise traer, porque tengo varios, pero cuando los pegas 4 o 5 lavadas, pues ya se ven súper feos, y pues para reponer, es un poco elástico, la talla, pues no sé ni qué talla es, me lo traje a ojo, porque no pone talla, y es bastante, pues es un pantalón negro normal, bastante bonito, y así como pitillo, y pasé un para hacer outfit completamente, pues de vestida de negro, me gusta muchísimo, y eso como son vaqueritos y se me estropean bastante rápido, pues lo quise reponer, es un estilo básico normal, no tiene rotos, no tiene nada, y me gusta muchísimo, esto lo he combinado en el clip de los outfits, con la blusita morado, que me parece que queda muy bonito, pero si no, la podéis poneroslo solo, entero de negro, o camiseta blanca, pantalón negro, como vosotras queráis, y ya está chicas, queda un poquito por cotillear y decir, pues que puedo yo comprar, creo que me he gastado menos de 20 euros, porque el pantaloncito negro costó 2 euros, y creo que gasté 20 euros, pero porque me compré también unas patatillas, unas aceitunillas, ya sabes que vas por el mercado, y te antojas de alguna esna, así que voy a estar chicas que me he servido para dar un paseo, para tomar el sol, para hacer un propio reto, porque yo antes sí iba bastante al mercadillo, pero llevo ya bastantes años que no voy, porque es que la ropa está tan económica, no sé qué pensáis vosotras, pero en primar hay tiendas tan económicas que digo, no merece la pena ir al mercadillo, pero esto fue como en plan un reto, cuántas cosas voy a comprar con 20 euros, y la verdad es que en ninguna tienda, por muy barata que sea, ni incluso en primar, por 20 euros te haces 3 outfits, así que decidme si os gusta este tipo de vídeos, y no todos los meses o todas las semanas, pero de vez en cuando, cuando me apetezca, y pues hacemos algún tipo de reto de, pues que compro con 5 euros, que compro con 10 euros, que compro con 20, si os gusta este tipo de videitos, o os entretiene, y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, si es así, regálame un like, que yo lo sepa, ponme en comentarios qué prendita te ha parecido, pues más chollazo de todas, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo, y nos vemos en el siguiente, si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que suba nuevos vídeos, y nos vemos en el próximo, os quiero mucho, muchísimo. ¡Chao!